hola después del bizcocho más esponjoso para el que era necesario el sifón vamos a hacer un bizcocho brownie que podéis hacer con la función microondas convencional y que como veis vamos a hacer de nuevo en colaboración con el horno microondas lg smart inverter la verdad es que es una receta sencillísima que se hacen segundos y que da un resultado más que aceptable vamos a ello como veis lo primero que hacemos es fundir la mantequilla en el microondas con 40 segundos será suficiente la ponemos en un bol y añadimos un par de cucharadas de cacao ya veréis que al final os pongo la equivalencia en gramos que es mucho más precisa que el volumen un par de cucharadas de harina un par de cucharadas de azúcar yo utilizo moscavado podéis utilizar el moreno convencional o el blanco yo creo que es más aromático y sobre todo permite que el resultado sea algo más húmedo que es algo que nos interesa también un par de cucharadas de leche un pellizco de sal y finalmente unas gotitas de extracto de vainilla y estos son todos los ingredientes que necesitáis los mezclamos bien con ayuda de unas varillas y lo volcamos en la taza en la que lo queramos servir y esto sólo necesita 50 segundos en el microondas a máxima potencia así que tenéis brownie o bizcocho de chocolate en un par de minutos como siempre os dejo el enlace a la web del corte inglés por si os interesa el microondas vamos ya a probar bueno parece que esta sí que es la manera más sencilla de preparar un brownie o un bizcocho de chocolate vamos a probar bueno de momento se ve esponjoso húmedo y a ver qué tal como os decía es muy húmedo un punto empalagoso está rico para lo fácil que es intenso sabor a chocolate y predomina la mantequilla no es un bizcocho o un brownie muy grasiento pero oye para lo fácil que es no vale la pena a ver si os animáis a probar y me contáis que vaya bien hasta luego bueno bueno y y y y y y y y